A ver, voy a explicar un poco lo que sucedió para los que son de otros países y no saben. Primero y principal, bueno, hoy el plato fuerte de la jornada en el fútbol argentino era estudiantes contra Boco, un partido clave para ambos, donde la victoria era muy importante para cualquiera de los dos. Y al minuto 26 del primer tiempo se termina suspendiendo porque un futbolista de estudiantes termina lamentablemente convulsionando en la mitad de la cancha. Se paró el partido para ver qué era y gracias a Dios el futbolista está estable, está bien, pero de todas maneras se decidió, para mí correctamente, suspender el partido. Y pasarlo, no sabemos para cuándo, pero bueno, tampoco es lo importante en este momento saber cuándo se va a jugar el partido, si no más bien la salud del futbolista. La verdad, no tengo mucho más para decir con respecto a la situación. Mi opinión es clara y concisa. El partido debía suspenderse, está bien suspendido, está bien el accionar de los futbolistas de Boca, está bien el accionar de los futbolistas de estudiantes. Déjenme, por favor, recalcar en esa frase donde digo que está bien lo que hicieron los jugadores o los referentes de estudiantes, al capitán Sosa y al entrenador que tanto admiro yo, Eduardo Domínguez, por varios motivos. Primer motivo porque hoy se armó, la verdad, un quilombo para mí innecesario, sinceramente, en las redes sociales, pero lo que tiene de innecesario lo tiene de inevitable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurra algún caso como este, que para mí la decisión correcta es cerrar el ojete, no hablar, no opinar hasta que no se sepa qué pasó, porque es algo serio, y después cuando se sepa lo que pasó, dar tu opinión con todo el respeto posible, que creo que la mayoría deberían pensar como yo, pero sinceramente, aunque no parezca, no, esto no ocurre en las redes sociales. Lamentablemente hoy en día, capaz por un me gusta, por una interacción rápida, optás por ir a lo seguro y bardear a uno o bardear al otro, o sacar conclusiones erróneas por el simple hecho de que querés fomentar lo que vendría a ser el odio a una persona sin distinguir las camisetas. Pero bueno, más allá de eso, yo, obviamente, también mucha gente va a decir lo que pasó con la gente de Estudiantes, que no pienso justificarla, pero sí puedo decir que estando en cancha, más complicado enterarse de lo que está ocurriendo que estando en la televisión. Una cosa, la persona que está en la televisión, en el sillón, viendo el partido por la tele, se entera de lo que está ocurriendo y lo primero que se le ocurre es qué es Zorete, qué es Cavani, qué es Zorete, qué es Diego Martínez. Como si supiesen lo que hicieron los futbolistas de Boca, o el entrenador en este caso, tuvo que salir el técnico de Estudiantes a defender a los jugadores de Boca para que se den cuenta que reaccionaron bien. Y otra cosa muy distinta es estar en la cancha de Estudiantes. Yo creo que la gente de Estudiantes, con todo el respeto que se merecen los pinchas, reaccionaron mal al putear a Cavani en ese momento. Pero también entiendo que en el momento, en la cancha, es complicado, porque yo voy a la cancha todos los partidos, y es verdad que a veces en la cancha ocurre algo, que vos no sos consciente de lo que está ocurriendo, tenés 40.000 hinchas mirando el partido, y en cualquier situación vas a estar en contra de tu rival, en este caso de Cavani, que es el capitán de Boca. Entiendo que capaz el gesto que hizo Cavani de pedir silencio, la gente lo interpretó como una burla o una chicana, y saltaron de esa manera, pero después se ve en el video cómo Cavani pide silencio para que se entienda y puedan entender y se pueda explicar lo que estaba ocurriendo con el chico Altamirano. Los hinchas de Estudiantes, obviamente no estoy a favor, supongo que muchos están arrepentidos, pero lo puedo entender del lado del hincha, porque yo he ido a la cancha, nunca me ha pasado una situación así, pero a veces pasa que toda la gente canta contra alguien y después lo ves en la tele y decís no era para tanto. En este caso ocurrió lo mismo, lamentablemente con un hecho mucho más preocupante y mucho más grave que capaz cobrar bien o mal un penal, esta vez se trata de la salud de una persona, pero por más que reaccionaron mal, lo vuelvo a decir, entiendo que capaz vieron lo que hizo Cavani y lo tomaron como una burla cuando claramente no era así. Después, con respecto a lo que hizo Sosa, el capitán de Estudiantes, creo que es momento de remarcarlo porque habla muy bien de él eso. Y lo quiero decir porque, lamentablemente, esto lo digo con culpa, en esta situación de mierda, que creo que todos, porque literalmente todos, no importa en este momento qué equipo seas, se deberían solidarizar con lo que vendría a ser el futbolista de Estudiantes y el partido de Estudiantes, en este momento de mierda, lamentablemente hay mucha gente que capaz, con tal de dejar mal parado a alguien o a otra persona, se aprovecha el momento. Y Sosa, siendo el capitán de Estudiantes, con la experiencia que tiene, junto al entrenador de Boca, al capitán de Boca, y junto al entrenador de Estudiantes de La Plata, les dijo textualmente que no hablen en la cancha, que vayan al vestuario a hablar para que no lo putee la gente de Estudiantes, a los de Boca, porque no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo y no quería que los de Boca paguen los platos rotos. Después, Eduardo Domínguez declaró que quería agradecer a los jugadores de Boca y al entrenador de Boca por solidarizarse en todo momento y el mismísimo Cavani, que tanto putean algunos en las redes sociales para hacerse los graciosos, dijo que decida Estudiantes lo que quiera hacer, que si ellos quieren parar el partido, el partido se para, que si ellos quieren suspender el partido, el partido se suspende. Creo que lo que importa en este momento, lo primordial, lo más trascendente, es lo que ocurrió con Altamirano, que es que gracias a Dios está bien y yo creo que a pesar de que esté estable este muchacho, gracias a Dios está estable, el partido debía suspenderse de todas maneras. Entiendo que hay casos en los cuales un futbolista sufrió esto y después el partido continuó con un cambio, pero la imagen que se mostró hoy fue muy impactante, la verdad. No solamente la del chico, sino también la de sus compañeros. Ver a Enzo Pérez, por ejemplo, llorando por la imagen que vio, te das cuenta que el partido, bajo ninguna circunstancia, se podrá continuar. Después, en la semana, se hablará de cuándo se volverá a jugar, en qué contexto, qué día. Creo que hoy eso no es lo importante, sinceramente. Agradezco a Dios que esté bien y otra cosa más que quiero decir es que le pido, por favor, a mi editor de YouTube, si es que va a subir esto a YouTube, porque yo siempre subo a YouTube lo que vendría a ser mi canal y se lo paró a ti de boca y si bien esto no fue un partido completo, capaz la gente quiere saber qué opinión con lo que pasó con Altamirano. Le pido, por favor, que no ponga ningún tipo de imagen de lo que pasó, porque a mí no me interesa eso. Y también no quiero generar muchos conflictos, pero sinceramente no entiendo cómo hay gente que es capaz de poner la cámara y mostrar cómo está el pibe o salir a bardear a alguien en una situación tan delicada con tal de tener interacciones o tener la primicia. No entiendo de qué te sirve tener la primicia y algo tan grave como si eso fuese a ser un buen periodismo, la verdad. Y ojo, esto no es un palo ni una chicana a ningún nombre propio. No lo digo de cagón esto. No digo, este dijo esto, este dijo lo otro. Porque yo cada vez me alejo más las redes sociales. Como pueden saber, no uso Twitter hace un mes más o menos. Pero hoy tuve que entrar para ver qué estaba ocurriendo y me di cuenta que había más gente preocupada por putear a alguien o por bardear al otro, por tener interacciones que por lo que está ocurriendo de verdad. No me sorprende porque sé cómo funcionan las redes sociales. Pero bueno, creo que esto es una demostración más de lo que venimos viviendo hace rato. Después, ¿qué más puedo decir? Con respecto al partido no puedo decir mucho. A ver, se jugó 25 minutos. Yo creo que Boca en lo que se jugó mostró una buena imagen. Arrancó dormido, arrancó a atacar después. Tuvo jugadas claras. El partido terminó 0 a 0. Estudiantes que venía cansado por el partido con River. Es muy pronto analizar un partido para que sean 25 minutos. Vamos a ver cuándo se vuelve a jugar. Es un partido que tanto a estudiantes como a Boca le conviene ganar para estar más tranquilo en la tabla de posiciones. También hay un partido postergado que es el de Godel Cruz contra San Lorenzo. Godel Cruz que está puntero en la tabla así que también capaz se pueda jugar en la misma fecha. Desconozco. La verdad esto ya es hablar sin saber pero bueno. Como dije lo importante es que Altamirano está bien. Está estable en la información que llega. Y nada. ¿Qué más puedo decir la verdad muchachos? Mucho más no tengo para decirle del partido porque siento que nada. Lo importante es la salud del chico y eso está muy bien. Con respecto a lo que puso uno el camarógrafo hizo su trabajo. Sí. También quiero decir algo por sentido común. Cuando ocurre lo de Altamirano la información que se daba en ese momento es que se le había sacado del lugar el hombro. Se le había descolocado el hombro. Entonces cuando llega esa información el camarógrafo lo muestra porque si bien es algo grave que se saque en el hombro es algo que en el fútbol pasa no te digo seguido pero pasa y claro cuando lo graba Altamirano se da cuenta que no era eso que era otra cosa y ahí rápidamente cambia de cámara y por lo menos yo en la transmisión no vi que esa jugada la repitan o no vi que se vuelva a poner esa imagen por respeto más que nada también al futbolista de la familia. A ver en este momento probablemente la familia del Altamirano esté recibiendo muchos mensajes está atravesando un momento complicado como toda la gente está hablando de la salud de su familiar justamente pero bueno creo que es cuestión de respeto y un poquito también de empatía pero nada ¿qué les puedo decir muchachos? El problema no es el camarógrafo sino los morbosos que aprovechan la situación para rajar uno o dos likes yo lo tengo bastante claro eso yo lo tengo bastante claro eso pero bueno también la realidad es que y esto lo digo no como algo positivo sino como algo real algo que ocurre algo que para mí a esta altura y lo digo sinceramente no me quiero oír de tema es inevitable que es que cuando ocurra una situación desafortunada ya sea en el fútbol o en la vida o donde sea con las redes sociales va a haber mucha gente que se aproveche de esa situación que le chupa un huevo al otro que le chupa un huevo poniéndose al lugar del otro y que salga a bardear o a putear a quien sea y no ocurre esto solamente hoy ocurre en todos los contextos y ocurre no solamente en el fútbol entiendo que hoy capaz la gente lo notó más porque fue mucha gente la que salió a opinar rápido esto pero yo por lo menos les soy sincero a ver yo estoy bastante metido en las redes sociales por un tema de que hago contenido hace muchos años y yo estoy bastante acostumbrado a esto cuando ocurrió esto yo me esperaba que en las redes sociales lamentablemente salga mucha gente a opinar sin saber porque hoy es lo que garpa o sea no lo quiero decir como algo positivo no lo digo como algo bien esto no quiero decir que si querés pegarte en las redes tenés que ser así pero la realidad que capaz lo que busca la gente son interacciones sin importar cómo conseguir esas interacciones no le importa cómo conseguirlas les importa tenerlas entonces como eso es lo que importa hoy en día si tenés que cagarte en la privacidad y en el respeto y en la empatía de un jugador de una familia lo vas a hacer si tu misión es tener un par de likes cada uno sabe y cada uno elige su camino de cómo tener interacciones en las redes sociales yo tampoco soy un santo a ver nunca hice algo así pero en la vida me habré equivocado todos somos humanos todos nos equivocamos no me interesa tampoco poner a señalarme a alguien porque al fin y al cabo de todo se aprende lo único que pido es esto que sinceramente para mí es casi imposible pero lo único que pido es que se aprenda te podés equivocar el tema es que con todo el dolor del mundo digo esto y no es por ser pesimista en 6 meses cuando vuelva a ocurrir algo así que esperemos que no suceda pero cuando ocurra algo de esta magnitud va a volver a pasar esto las redes sociales son esto hoy en día muchachos yo lo sé más que nadie y no lo digo por hacerme el superado o el fenómeno lo digo en serio yo lo sé más que nadie hoy son esto las redes sociales ¿qué quieren que les diga? acá dicen en caso de que los resultados sean positivos ¿Alzambirano puede volver a jugar con normalidad Adito? o es algo que hay que tomar con pinzas la verdad Mateo no tengo la más pálida idea sinceramente Mateo yo tengo entendido que si los resultados son positivos y Altamirano está bien puedo volver a jugar con normalidad pero médico no soy lo que más deseo es que no se retire dicen acá mira yo creo que si los resultados son positivos Dios quiera que sea así va a poder seguir jugando sin ir más lejos yo hace 9 años en la secundaria tuve un compañero que convulsionó al lado mío que también entrenaba en su club de básquet y también fue bastante shockeante impactante en el momento y por suerte le dieron el alta salió bien y después estaba corriendo y jugando contra nosotros pero bueno entiendo que esto es otra cosa pero creo que si está todo bien el chico va a volver a jugar pronto que es lo que todos deseamos yo creo que lo más importante hoy en día sinceramente para no irme de tema es entender que en este momento lo que importa es que el chico esté bien que los referentes que en este momento son los capitanes y los entrenadores estén a la altura como lo estuvieron también dejen de mencionar y de verdad lo voy a decir esto al pollo viñolo y a la torre por cómo manejaron la situación sinceramente creo que esta situación es muy complicado el hecho de saber qué palabras utilizar cómo llevarla con el respeto y también con lo que tenés que decir con lo que no tenés que decir y creo que por lo menos yo en mi casa viendo la transmisión estuvieron más que a la altura también lo quería decir pero creo que en este momento justamente lo que importa es que el pie esté bien está estable por la información que llegó voy a leer textual para no vender humo la tomografía que le realizaron dio ok pasará la noche en el sanatorio y mañana le realizarán estudios no hubo anomalías es la información del primer parte médico de la situación de Javier Altamirano esto es algo positivo la verdad y nada lo que hay que esperar ahora es que mañana se hagan los estudios que todo se calme y en la semana se verá cuándo se jugará el partido cuándo lo puede jugar Boca cuándo lo puede jugar estudiantes hoy la verdad creo que es muy pronto para sacar la conclusión sinceramente se juega o no se juega o cuándo va a volver a jugar ahora lo mejor que podemos hacer es pedir respeto por el pibe hacer silencio otra cosa más que les puedo decir es que no voy a reaccionar al partido de Boca Estudiantes ni siquiera un resumen ni tampoco a las imágenes ni tampoco a nada por un tema de que supongo que ya lo habrán visto y no me interesa sinceramente reaccionar a eso y nada si quieren si es por mí no es que quiera tampoco hacer la corta pero si quieren pasemos de tema por un tema de respeto porque no tengo mucho más para decir que no tengo más para decir Gracias por ver el video.